¡Hola a todos! El día de hoy aprenderemos un nuevo vocabulario en inglés. ¿Están listos? ¡Comencemos! ¡Irelanda! ¡USA! ¡Estados Unidos! ¡Italia! ¡China! ¡China! ¡UK! ¡Reino Unido! ¡France! ¡Francia! La pregunta del día de hoy es ¿De qué país eres? La respuesta es ¿De qué país eres? Yo soy de... Ejemplo, I'm from Mexico. Yo soy de México. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!